La comunidad de Emberacatío, de Alto Andágueda, en el Chocó, está en riesgo de desaparecer. El conflicto armado y la minería que consume su territorio les obligaron a cambiar buena parte de sus tradiciones. Puso a pelea entre los indígenas, un problema interno entre las familias, se fueron dividiendo las familias, entonces fueron las familias desplazando para otra parte. El conflicto armado, que los convirtió en víctimas y desplazados, los llevó a los centros urbanos como Medellín, donde convivieron por años en un estado de vulnerabilidad. Ve uno a los niños o las mujeres mendigando, pidiendo monedas en los semáforos, en los carros. Para esta comunidad, la historia cambió con el fallo reciente de la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, que ordenó restituirle 50.000 hectáreas de tierra, declarar nulas las concesiones mineras en su territorio y facilitar su retorno. Mirar qué programas y planes puede ofrecer el gobierno nacional para lograr el retorno de los indígenas a ese territorio. Ellos tienen todos los argumentos legítimos para hacer esos pronunciamientos. Los líderes indígenas de Antioquia aseguraron que con este fallo se hizo justicia en la restitución plena de derechos a la etnia de Embera Catío, que son como hermanos por su ubicación limítrofe y con los municipios de Andes y Betania.